El Papa Francisco arribará a Ciudad Juárez el próximo miércoles 17 de febrero al Aeropuerto Internacional Abram González. Se estima que su hora de llegada sea a las 10.30 del horario local. En el aeropuerto, el Santo Padre será recibido por el Obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, quien le presentará a los obispos de la zona y a las autoridades civiles de la región. Además, estarán presentes 5.000 monaguillos de las parroquias de la ciudad y le cantarán coros de niños de diversas escuelas e instituciones locales. Desde el aeropuerto, el Papa iniciará el recorrido hasta llegar al Centro de Rehabilitación Social Nº 3, donde le recibirán 3.500 personas, entre ellos 250 familiares de los internos, y tendrá un encuentro con algunos reclusos miembros de la pastoral penitenciaria, así como con un grupo de internos. Después, acudirá al gimnasio del Colegio de Bachilleres, donde tendrá un encuentro con 3.600 personas. Allí platicará con obreros y empresarios de todas partes de la República Mexicana. Más tarde, en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, tendrá una comida con obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosas. Luego, en las instalaciones donde estuvo la Feria de Juárez, con capacidad de 212.000 personas, realizará un recorrido interno para luego dirigirse al altar, donde celebrará una misa multitudinaria. Al terminar la misa, se realizará una oración por todos los migrantes y luego se dirigirá de regreso al aeropuerto, donde tendrá la despedida oficial del Gobierno de México, encabezada por el presidente de la República y su gabinete, con el protocolo propio de un jefe de Estado. También lo despedirán los obispos de la región y el Consejo Directivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y ante 5.000 invitados más, jóvenes de diferentes parroquias de la localidad le cantarán al son del mariachi minutos antes de tomar su vuelo, que lo llevará de regreso a Roma. Roel Oyerbide Estapia, Noticieros Televisa.